saludos muchísimas gracias miembros de la asociación de ganaderos del distrito municipal de santiago de la cruz junto al director de la junta en esta localidad ha manifestado en rueda de prensa sentirse preocupado con la gran cantidad de olas de robo asalto y el asesinato en menos de 15 días de dos ganaderos lo cual preocupa a este distrito municipal pide la intervención de las autoridades a fin de que estos casos no queden impunes lo lamentable del caso es que en estos días recientes al señor rafael guagua un ganadero de esta asociación y de esta comunidad un trabajador incansable le fue robado tres meses atrás su motocicleta y ahora le llevan la última motocicleta en su finca y también le llevan la vida antes de eso hace apenas unos 25 días el compañero ganadero también santiago pimentel fue víctima de un asesinato de esa banda de delincuentes que nosotros sospechamos que es de dominicano y haitiano que están erradicados de manera permanente en la comunidad de santiago la cruz en el sector que le llaman los ocias el primer delincuente no ha sido agarrado en esa zona que ha hecho que han hecho autoridades cuál es el plan de acción del gobierno cuál es el plan de acción de las autoridades locales y nacionales en que está el ejército dominicano en que esta fiscalía en que esta migración no van a dejar realmente que nos eliminen a todos además que están entregando el país a los haitianos el estado dominicano tiene política clara y definida y el resultado justamente de esto es la muerte el atraco el robo y lo peor es el silencio garrafal de nuestra autoridad instó a nuestra comunidad de santiago de la cruz a que nos organicemos para hacer frente a las situaciones que tenemos de robo y venta de armas ilegales droga porque no tan solamente los robos y los crímenes que han acontecido desde santiago de la cruz municipio de loma de cabrera en cámara carlos polanco le reportó carlos bueno